A semanas del impacto de los huracanes Iota y Eta en la costa caribe norte de Nicaragua, los habitantes de la comunidad de Guaguabar, devastada directamente por el último fenómeno climático, se levantan con un nuevo rayo de esperanza. Una de las principales razones que estamos acá es por el gesto humanitario, compañerista y solidario que se ha desarrollado a un grupo de jóvenes que hoy tratamos de compartir lo poco que tenemos con los que no poseen nada. Andamos llevándole un poquito de esperanza a cada uno de los hermanos de la costa caribe y diciéndoles que no están solos, que estamos con ellos, todo Nicaragua está con ellos, de que nuestro comandante a través de nosotros les está diciendo que no están solos, que los va a apoyar en todo.